La Catedral Nuestra Señora de Los Ángeles ESME presenta la entrevista exclusiva que Su Santidad del Papa Francisco concedió a Noel Díaz con un mensaje para todo un continente. Soy Monseñor José Gómez, al Sobispo de Los Ángeles, California. Bienvenidos a la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles y a este programa tan especial con la entrevista al Papa Francisco. Una bienvenida especial a los radioescuchas y televidentes de ESME Radio y Televisión. Espero que disfruten del programa y que todos sigamos orando intensamente por el Papa Francisco y agradeciéndole su ministerio de Pastor de la Iglesia Universal. Que Dios los bendiga a todos. Bienvenidos a este momento histórico. A usted que nos está siguiendo a través de las redes sociales, a través de YouTube, de Facebook, quédese en sintonía. Porque viene algo importante. El mensaje de Su Santidad, el Papa Francisco. Welcome all of you who are watching through social media, YouTube, Facebook Live. Thank you for all of you. And please share this link. That this is a message from the Pope that we have to share with all of our community. Llegado el momento, María Hilda, y todos estamos ansiosos de poder escuchar el mensaje, el impulso, todo lo que el Papa Francisco nos quiere decir a cada uno de los miembros hispanos latinos en este continente americano. Así es. Esto parece ser como aquel momento en que el Maestro subía a la montaña, subía a la barca, se reunía alrededor del lago con sus discípulos y con todos los que andaban buscando los milagros tras de él y les explicaba a través de las parábolas. Todo lo decía en parábolas, dice la Sagrada Escritura. No obstante, enseguida se reunía con aquellos más allegados y les explicaba aparte lo que se entendía de esa parábola. Así el Señor nos hablará esta noche, como lo ha hecho a través de su Hijo Jesús, a través de todos nuestros profetas, nuestros mártires, nuestros santos que nos han antecedido. Pero hoy en esta ocasión, con uno de los sucesores de Pedro, nos habla como al oído, nos habla como de persona a persona y es lo que nosotros vamos a tener en este instante, a través de esta participación, en este gran encuentro histórico, que escuchar, hacer lo nuestro para después llevarlo a la práctica. Así es que no nos cambia, quédense con nosotros. Y este momento histórico lo nuevamente repetimos en compañía de nuestro arzobispo José Horacio Gómez, Monseñor J. Cuné, Petra Alexander de la diócesis de San Bernardo y Noel Díaz. Vamos al encuentro histórico con el Papa Francisco. Desde la Catedral Nuestra Señora de Los Ángeles, ESLE presenta la entrevista exclusiva que su santidad del Papa Francisco concedió a Noel Díaz con un mensaje para todo un continente. ¡Gracias! Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes que sintoniza esta programación especial el día de hoy. Sin duda alguna, una conversación, un diálogo, una entrevista histórica para todos aquellos que hemos vivido esta experiencia de encuentro y también un encuentro con el Santo Padre, el Papa Francisco que ha abierto sus puertas, no solamente las puertas de su casa, pero las puertas de su corazón que nos ha hablado con mucha ternura, con mucho amor y con un mensaje muy pastoral de una iglesia que él quiere que sea de salida. Así es de que vamos a dar inicio con esta primera parte de esta entrevista, de este diálogo con su santidad, el Papa Francisco. Gracias por darnos la oportunidad de compartir desde aquí este mensaje que el Santo Padre nos va a dar, Señor Arzobispo José Horacio Gómez. Muchas gracias Noel por estar aquí con nosotros y especialmente por traernos el mensaje tan bonito del Papa Francisco. Creo que es una bendición para todos nosotros y que nos va a animar a sentir la presencia del Papa Francisco, especialmente a todos los radioescuchas y televidentes de este radio y televisión. Muchas gracias. Petra Alexander de la diócese de San Bernardino, bienvenida. Gracias, una alegría compartir con toda la audiencia de ESNE esto que es histórico y también que es para toda la iglesia. Yo creo que ustedes como el sembrador son el canal, pero en realidad es todo el ministerio hispano migrante el que se siente el recipiente de este mensaje. Muchas gracias. Gracias. Padre J. Cunein, párroco Nuestra Señora de la Gracia y antes párroco de Santo Tomás. Bienvenido, Padre J. Muchas gracias, Noel. Y me da mucha alegría estar con todos ustedes y también es un gran honor tener la oportunidad de reflexionar con ustedes en este mensaje tan bonito del Santo Padre. Pues muy bien, ahora vamos en este momento a prepararnos para escuchar esta primera parte de lo que el Santo Padre Papa Francisco nos dice, nos habla acerca de salir de las cuevas. Así de que vayamos a este momento donde damos inicio a esta entrevista con el Santo Padre. Queridos amigos, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, estamos aquí en Santa Marta y muy emocionados, no sé si pueda decir lo que pienso, pero aquí estoy junto al Santo Padre, el Papa Francisco y nos ha concedido el venir a saludarlo, pero también compartir unas palabras para cada uno de ustedes. Este es el micrófono suyo, quisiera primeramente agradecerle en nombre de todos los latinoamericanos y los inmigrantes que es donde estamos nosotros. Primeramente decirle gracias y escuchamos. agradezco la visita y usted se ha venido con ganas de tirarme la lengua, o sea, de hacerme hablar. Así que de ese gusto y pregunte. su santidad, usted me ha dicho en dos ocasiones, la primera cuando le mostré los zapatos en el avión y la segunda cuando me escribió y me dijo, le recuerdo que le diga a los laicos que salgan de las pruebas. ¿Cuál es esa visión que me da y que nos da a los laicos? A veces que creo que el mejor negocio que podemos hacer con muchos cristianos es venderles una salina para que se la pongan en la ropa y en su vida y no se apolillen porque están encerrados y se van a apolillar. Tienen que salir, tienen que salir a llevar el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús no es para conservarlo para mí. El mensaje de Jesús es para dar. Así como yo lo recibo de él a través de un hermano o de una hermana, me viene esa gracia, yo la doble. Eso es lo que tiene que decir todo cristiano. Yo no me puedo guardar en conserva el mensaje de Jesús. No es para guardarlo, es para darlo. entonces cada vez ese mensaje pasa por mi mano, lo voy entregando y de esa manera salgo de la cueva. Entonces este llamado es, definitivamente lo tenemos que hacer ya. Por supuesto, en las parroquias a la calle, en cualquier institución a la calle. En la calle en ese sentido salir a buscar puertas abiertas. mi corazón a la calle, es decir, mi corazón cristiano abierto a un mensaje al que sufra, al que está pasando un mal momento, un infame. Las obras de misericordia que son como como la columna vertebral del evangelio. Si nosotros vemos las preguntas que nos pasa Jesús cuando nos juzgue, son las obras de misericordia. Mateo 25, tú veas en este comercio. Está todo dentro de eso. ¿Usted cree que las parroquias en todo este tiempo que usted nos dice que quiere una iglesia de salida, es continuo, que no debemos ser guantilizadores con cara de vinagre y todas esas lindas formas que nos exhortan? Algunos de sus manos separados son visibles en la calle. Yo he deseado que tengamos nosotros una presencia más visible en las calles. ¿Qué nos falta su entidad? Coraje. Coraje. Como que estamos cómodos y la comunidad traicionan, coraje para salir. Yo tenía San Pablo ese fervor apostólico, fervor apostólico y llevar eso, llevar lo que hemos recibido. Lo hemos recibido gratuitamente, tardo gratuitamente, pero el coraje de salir. Bueno, aquí vamos a cederle la palabra al señor asobispo José Horacio. Aquí hay mucho de qué comentar. Adelante. Vamos a estar todo el día aquí, toda la semana. Todo un mensaje. Sí, no, realmente, primero que nada, que el Santo Padre te haya concedido una entrevista para hablar de estos temas tan importantes en la vida de la Iglesia. es una gran bendición. Yo creo que es lo primero que tenemos que reflexionar la disponibilidad del Santo Padre de conversar contigo de una manera tan sencilla y tan natural y traernos unas ideas tan profundas y que realmente son un reto para todos nosotros. Por un lado, el deseo del Santo Padre de que todos salgamos a la calle, que no nos apolillemos, como dice él. Y que no guardemos las cosas únicamente para nosotros sino que las sepamos compartir. Es precisamente el mensaje de Jesús en el Evangelio. Uno de estos días en la misa, al principio del año litúrgico, se habla cómo Jesús quiere salir a predicar el Evangelio. Yo creo que la misma actitud de Jesús es la que nosotros tenemos que tener. Y el Papa nos habla muy bonito de cómo eso significa esforzarnos, no quedarnos dentro de nosotros mismos y cómodos, sino incomodarnos. Y lo bonito que dice que lo que nos hace falta es coraje, echarle ganas, salir de nuestra comodidad para llevar de una manera sencilla el mensaje del Evangelio a las personas que nos rodean y específicamente dice el modo de hacerlo es las bienaventuranzas. Qué bonito. Ahí está como muy concreto el llamado evangélico, el esforzarnos, el pedir la gracia de tener el coraje de salir y llevarlo a la realidad en preocuparnos por todas las personas, especialmente los que tienen más necesidad. Considero yo que lo decía usted, el mensaje que nos deje el Santo Padre en primer lugar no es para ESNE, para el sembrador, hay que aclarar eso. Que Dios ha querido utilizar este medio y el Santo Padre haya accedido, pues ese es de que haya querido darle entrevista a un inmigrante en este tiempo donde y especialmente los que vivimos aquí en Estados Unidos, alguien que estuvo aquí legal juntamente con la que le haya accedido creo que eso tiene pues un sentido más que todo de un mensaje que trasciende y yo creo que estas palabras del Santo Padre son para todo el continente, para toda la iglesia como le dice usted es realmente que nos invita a salir, que nos reta a salir, no es un mensaje nuevo pero él sigue enfatizando en salir, quiere una iglesia de salida. Lo habla de una manera muy sencilla, a veces pensamos que ser misionero tienes que tener una vocación especial o unos dones especiales, el Papa dice no, o sea, quítense la pulilla todos, salgan a la calle a practicar su fe, a compartir con los demás, a llevar la alegría del Evangelio a la gente que está alrededor nuestro, yo creo que a mí lo que me impresiona mucho es su manera tan sencilla de expresarnos verdades tan profundas como, ¿verdad? Yo creo que eso es lo bonito para que no sintamos que para ser apóstol o misionero necesitamos un doctorado en teología o una cosa así, ¿verdad? Sino que todos estamos llamados a eso como tú dices, no solo los que están escuchando o participando en el Ministerio del Sembrador, todo católico, debe ser lo normal, lo normal es que tener la alegría y el don de la fe, sintamos la urgencia de compartirlo con los demás. Sin duda alguna que sí, bueno, este es el inicio de lo que va a seguir y en un momentito más estaremos también escuchando los comentarios de Petra y del Padre Jay, pero ya en este momento pues vamos a pasar ya al próximo momento donde el Santo Padre nos habla continuamente acerca de este tema. Usted te dice una frase cuando estuve en México que tuve una dicha de acompañarlo, usted dijo una frase que yo iba a acordar a algunos pasajeros argentinos que trajeron y yo no entendí eso y me dijo a los jóvenes no venga a sobarles el lomo. Ustedes son la riqueza de la iglesia y no los estoy permítanme que le diga una frase de mi tierra no les estoy sobando el lomo no los estoy adulando. la sobarles el lomo es decir que bueno que sos adorar en Argentina usamos esa expresión sobarles el lomo es decir que bueno que sos conmigo a pincharnos para que salgan a que crezcan ustedes sin coraje un cristiano sin coraje no es cristiano ¿cuál es el último mandato de Jesús a sobarles? vayan a la esquina no vayan al otro pueblito al lado no vayan a la otra ciudad más grande no vayan a todo el mundo enseñando las cosas que yo les enseñe y bautizarme en el nombre del Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo y sepan que yo estaré con ustedes hasta fin de mi y ese es el sostén del coraje primero vayan a la mano que va a ver Jesús Jesús es el que nos mantiene en el coraje que es todo y nos mantiene de llevar el mensaje y eso lo hago en casa está poniendo enfermo lo voy a ver y dejo caer una notita de palabra que Jesús tiene que estar en el gruta una notita de palabra no sé cada uno ve a la manera cómo puede llevar adelante eso y usted va a repetir pero sigue habiendo esta situación y cuando se habla de que se van a levantar se van a levantar muchos también nosotros todos dentro de la iglesia tenemos un mundo ¿cómo se trata de derribar esos mundos también? una imagen que yo suelo usar mucho es que las iglesias tienen que estar en las puertas abiertas una iglesia con puertas cerradas no sirve en el apocalipsis hay una cosa muy bella cuando Jesús habla a las siete iglesias y a una de las siete iglesias le dice yo estoy a la puerta y llamo si alguien me abre yo voy a entrar voy a cenar con él o sea Jesús que golpea por la puerta en su corazón para que no ocurre pensar que muchas veces Jesús está golpeando la puerta pero desde adentro para que lo dejemos salir evangelizar a veces los cristianos que tenemos han cerrado una iglesia con las puertas cerradas es una iglesia que tiene a Jesús golpeando la puerta porque quiere salir bueno de verdad me gozo en volver escuchar estas palabras las